Más de 2.000 masacres ocurrieron en México en tres años, es decir, cada 19 horas en promedio ocurrió una en el país. Así fue reportado en el último informe Galería del Horror, Atrocidades y Eventos de Alto Impacto elaborado por la ONG Caos en Común. Analistas como Raúl Benítez comparten la preocupación. Autoridades de ese nivel, de nivel municipal, en muchas zonas de alta densidad criminal están totalmente comprados porque ellos o les ayudan a los criminales o los matan. No tienen policías que puedan contener la actividad criminal. Los criminales bien organizados están muy bien armados. El estudio también destaca que tan solo durante 2023 se registraron 427 masacres que la organización define como el asesinato de tres o más personas en un mismo hecho delictivo. Los estados donde más ocurrieron estas atrocidades fueron Zacatecas, Guerrero y Guanajuato. Entidad en la que ocurrió la última conocida, donde 11 personas fueron asesinadas. Yo creo que también en algunos momentos el estado tiene que mostrar su mano luna frente a los criminales. Pero eso no es todo. También se registraron 22.930 eventos de crueldad, como hallazgos de fosas clandestinas, calcinados, asesinatos de menores, violencia contra migrantes y tortura, entre otros. Quizá por eso la población perdió la confianza de estar en la calle. Me parece que la percepción es que hay mayor inseguridad en esta Navidad. Me parece que hay un círculo muy pequeño en donde la seguridad es bastante alta y la mayoría de la población está más expuesta. Está muy, mucha violencia. Te roban hasta en el metro, subes y ya cuando menos ya no traes nada. Cabe destacar que el gobierno encabezado por el presidente López Obrador aseguró que en lo que va de su sexenio la tasa de homicidios se ha reducido en un poco más del 10%. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV.